Bueno, vamos a presentar ahora una siguiente información relacionada a la cuarentena por el COVID-19 que modificó los hábitos de alimentación de adolescentes y niños. Esta situación ha provocado además complicaciones en los menores de edad, como el incremento de peso, incluso obesidad. Una nutricionista realizó algunas recomendaciones para mantener a nuestros hijos saludables en época de coronavirus. Juan Carlos Figueroa con el informe. Vamos ocho meses de pandemia y casi el mismo tiempo en cuarentena para evitar más contagios por la COVID-19. Sin embargo, las condiciones de encierro han modificado los hábitos alimenticios en los menores, así como también han generado una caída drástica en el nivel de ejercitación física. Esto lastimosamente ha conllevado a la aparición de varias complicaciones en la salud de los niños y niñas, como lo es la pérdida de peso y en otras ocasiones la obesidad. Siempre la recomendación fue que los niños en la tarde tengan actividades físicas fuera, al aire libre, ahora no lo pueden hacer por el coronavirus, entonces tienen que quedarse en casa y las actividades de ejercicio resulta que ahora dependen de una pantalla. Esto hizo también un aumento de ganancia de peso, sumado a los malos hábitos alimenticios. Según expertos, la obesidad es el segundo factor para ser hospitalizado por coronavirus después de la edad, lo que pone en riesgo a los menores, pero la especialista Altamirano ofrece algunas alternativas para alimentar saludablemente a los pequeños y, sobre todo, mantenerlos activos. Si es que mi niño ganó peso durante la pandemia y quiero que reduzca peso, pues le brindo leche descremada. Puede ser acompañado de una fruta, puede ser acompañado de un cereal, pero si mi niño perdió peso durante la pandemia yo le puedo ofrecer una leche entera, mezclado de igual forma con algún pancito. La doctora indica que se debe evitar en su totalidad la comida chatarra en los recesos de estudios como lo son los snacks. No olvide combinar estas recomendaciones nutricionales con una buena dosis de ejercicio. Mi nombre es Juan Carlos Figueroa y esto es Periodismo Público.